Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola, buenos días, buenos días queridos amigos, esto es tiempo de despertar, como cada mañana, les saludamos con muchísimo gusto en este día jueves, jueves de reunión, hoy tenemos reunión a las 6 de la tarde, le llamamos nosotros, jueves de milagros, todos los días son días de milagros, y es un milagro que usted y yo estemos cada día, pero en particular nosotros le hemos llamado jueves de milagros, porque oramos por esa necesidad que solo un milagro puede sacarnos de esa situación, hay momentos en la vida en los que llegamos y estamos tan atrapados, tan con las manos en la pared ahí, y que solo un milagro puede salvarnos. La verdad, sí. Y yo creo que este día, y cada día de la semana, pues, es un milagro, pero en los jueves nosotros decimos, es día de milagros, porque hay un momento en el que uno debe rendirse, y decir, solo un milagro puede ayudarnos, y solo Jesús puede sacarnos adelante, solo Cristo puede ayudarnos, solo Dios puede salvarle en este momento. Y que bueno que usted, este, nos conoce, que nos conocemos, le invitamos a nuestra tarde de milagros hoy. Así es, a las 6 de la tarde, allí en Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos. Así es, Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, dándole gracias a Dios, porque Él es muy bueno, y para siempre su misericordia. Así es, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, queridos amigos, muy buenos días. Esto es Tiempo de Despertar, y como cada mañana, contentos, les saludamos, y deseamos lo mejor de su vida está por venir. Deseamos que lo mejor llegue. Esa es nuestra petición a Dios, y esa es nuestra oración. Encomendémonos al Señor, como lo hacemos cada mañana, diciéndole, Padre Celestial, Dios de toda la gloria. Te pedimos, Señor, que bendigas este día, con tu presencia en este momento, a través de este programa. Señor, que tu misericordia nos alcance, el perdón de todas nuestras fallas, de todos nuestros errores, Señor. Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Ayúdanos. Señor, límpianos de toda maldad, porque queremos entrar hasta el lugar de tu presencia. Y tu palabra dice que solamente el limpio de manos y el de corazón puro puede entrar a tu presencia. Por eso lo hacemos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para ello. Te pedimos revelación también de la Santa Palabra, y gracias, Señor, para entenderla y para aplicarla en nuestras vidas. Finalmente, también oramos al ti, Señor, clamando por las necesidades de cada uno de nuestros radioescuchas, de nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta mañana. Donde quiera que ellos se encuentren, Señor, ten misericordia. Sobre todo aquellos que están pasando por una tribulación muy grave, Señor. Aquellos que están en problemas de enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, aquellos que tienen problemas legales, Señor, tú tienes la solución para todos ellos. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno que están con nosotros, queridos amigos, nuestros teléfonos. Sandy. Claro que sí, en cabina es 443-324-4466. Y para mensajes de WhatsApp, 4433-250568. Solo WhatsApp. Así es. Gracias a Dios por su vida. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Santo. Ay, qué miedo. Dice, se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Estoy leyendo el Salmo 14, versículo 1. Fíjese que, pues en estos días hemos platicado con algunas personas y desgraciadamente, pues cada día nos encontramos, este, no sé si más personas, este, necias. O sea, la necedad del corazón del hombre está brotando. Y es una necedad rechazar a Dios. Por eso le digo. Ayer platicábamos con el director de un hospital y, pues, me decía, es que mira, yo aquí veo tanta situación difícil. Y me dice, tú que sabes de esto, ¿será que Dios ya está por acabar el mundo? Le digo, sí. ¿Sí? Eres profeta. Le digo, porque... Y le digo, y ya eres un necio. Porque sabiendo esto que tú sabes, Dios puso gente cerca de ti para que pudieras entender esto. Dije, y discúlpame que yo no te haya insistido tanto. Pero creo que hoy me das oportunidad para decirte que solo hay una solución para esta situación. Y se llama Cristo Jesús. Y no se trata de una religión una vez más. Se trata de la salvación de tu alma. Porque, aunque tú no lo creas, tú tienes un alma. Pero has sido necio. No, 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 pues, le me dicen. No, no me digas tan feo. Digo, no, es que no hay otra forma de decirte. O aceptas esto. Dije, le crees más a una vacuna que a Dios. Y esa es una necedad. Ahora, yo no digo que no se vacune. Vacúnese cuantas veces quiera. Pero hay gente que está esperando o quiere tener una vacuna porque esa es su salvación. Esa es la solución y para nada. Y no es cierto. Ayer veíamos, ¿no? Lo platicando. Este, oye, ya se puso todas las, digo, las dos vacunas, la segunda dosis. Y ya se enfermó de COVID. Y sí, pero no se va a morir. ¿Y quién eres tú para decir que no se va a morir? Él no sabe. O sea, tú tienes más confianza, fíjate lo que te vuelvo a decir, tú tienes más confianza en una vacuna que en Dios. Así es. Y está mal. Y, claro, porque Dios dice, yo no comparto mi gloria, ¿sí? Y el poder de Dios a través de la fe es impresionante. Dice allá en el libro de Jeremías, el 20 a 11, ¿te acuerdas de ese versículo? Él va delante de nosotros. Como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Pero quiero que le leas allí, porque no, no solamente dice eso. Es maravilloso este versículo, capítulo 20, versículo 11 del libro de Jeremías. Se lo leo, pues. Dice, más Dios está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ahí viene lo que yo le decía en alguna ocasión, la confusión. Todavía recuerdo esa clase que me dio mi maestro, decíamos el Padre Peña. Un sacerdote que yo estimaba mucho. Que fue mi maestro. Yo creo que él me enseñó los principios de la disciplina. Era un hombre joven, pero con una disciplina férrea. No, yo creo que a un militar se le quedaba chiquito. Porque era... Era... Me iba a decir... Era bueno. Era bueno. Era bueno. Sabía. Decía, firmes y firmes. Era firmes. Ni un cabello. Nada. No, esos principios quedan. En el momento no nos gustaba, ¿no? No, pero ya en el futuro se refleja. Dice la Biblia, en el momento de la disciplina no parece que no, 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 no funciona. Pero al final trae bendición. Bendición. Sí. Y dice aquí, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Todos los que te persiguen, los que no, dice, más Dios está conmigo como poderoso gigante. Pero los que me persiguen, los que tratan de perjudicarme, dice, serán confundidos. Le decía yo por qué, por qué hacía referencia a mi amigo, este, mi maestro, el Padre Peña. Porque él decía, el que confunde, no sabe. El que confunde, no sabe. Y hoy hay una confusión tremenda en la humanidad, en el ser humano. Bueno, vuelve sus ojos hacia, hacia, este, el ser humano, hacia otra persona, olvidándose completamente de Dios. Decían, decía, este, allá en aquellos tiempos, las juventudes comunistas. Decían, es que la religión es el opio del pueblo. Pero, refiriéndose a Dios, ni siquiera sabían de qué, pero, 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 este, Marx, Lenin, y todas estas, este, Marx fue el que dijo eso, ¿sí? Y, y yo me acuerdo que era, era moda ser, este, ser marxista, leninista, y uno conocía a Hegel, y a todos estos señores pensadores que, que pues, traían basura en su cabeza. Y la echaban en, en el, en la filosofía de su tiempo, y, y que, por cierto, pegó muy bien en algunos, ¿sí? Pero una vez que pasa en la calentura de la juventud, yo, casi a todos los que conocí desde ese entonces, a todos mis amigos, y, y, este, en el, en el caso de nosotros, de la teología de la liberación, Todos se volvieron, todos se volvieron otra vez, por decir, eran socialistas, y todos se volvieron otra vez capitalistas. ¿Por qué? Porque, 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 al final, esa necedad, este, se diluyó. Si, es que, no, no vas a vivir, este, era vivir en la pobreza, era, y, oye, ¿a quién, quién quiere que vive en la pobreza? Oye, nada más hay alguien que quiere que tú, que tú seas pobre, sí, que no tengas dos pares de zapatos, sino nada más uno, que no tengas dos coches, sino nada más uno, y que sea carcacha. Ya con eso es suficiente. Oye, te la pasaste dieciocho años estudiando, y te has preparado para triunfar, no para fracasar. Pero la, la gente, esa, esa gente pensadora, digo, entre comillas, porque para mí eso ni siquiera es otra razón. No es pensar. 60 años de, del, 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 de comunismo. Ve los edificios, ve los coches, ve, ve, ve lo que hay, ve, ve la pobreza extrema, ve, ve el, el pensamiento, el sufrimiento. ¿Cuánta gente ha intentado salir, huir de Cuba? Si fuera el paraíso que dicen, todo mundo querría entrar. Estuviera ahí. No, quisiera entrar. No, pero nadie quiere entrar. Vámonos. Y allá nos quieren llevar, necios. Necios, porque no, no ponemos nuestros ojos en Dios. Porque Dios no es parte importante en nuestra vida. De eso le quiero hablar esta mañana. Pero antes voy a una pausa y regreso. No le cambie, Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Muy buenos días tengo a usted esta mañana. Estamos de regreso. Esto es Tiempo de Despertar. El programa Cristiano en la red de Morelia. Les saludamos como cada mañana con muchísimo gusto. Deseando que la paz de Dios esté en su corazón. Y tenemos saludos para aquí. Claro que sí. Saludamos con mucho gusto a los choferes y usuarios de la ruta Jesús del Monte. A la familia Álvarez Cisneros. A Efraín Hernández. A Carmelita Torres. A Evaristo Color. Luis Manuel Carrasco. Adriana Ocaña. Bendiciones. A Vicky y a Oli Gaitán. A Don Gabino León. A Yadira Ceja. A Tarsi Urbina. Que ella nos escucha allá en Baja California Norte. Y saludamos también con mucho gusto a Santiago Sánchez Alejandro. Adriana Gutiérrez. Marta Gutiérrez. Jaime Galicia. Todos ellos nos escuchan allá en Quintana Roo. Así es. Muchas gracias. Gracias a Dios por sus vidas. Allá en Cancún. Felicidades. En Cancún. Mire, de lejos se ve así como que... Sí, pero ya viviendo allí, estando en el trabajo diario, ya no es tanto. Ya no es tan a gusto. No, no, bueno, le da gusto a lo mejor si estás en tu tierra, pero ese trabajo, esa situación de vivir allí, el calor y todo, no, 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 no es cosa seria. Saludos, ánimo, buen día. También saludamos a nuestro amigo el Chato Morris, este muchacho, así le decíamos, ¿no? Y ya después le platico por qué. También un saludo para Jorge Trejo y todos mis amigos ex-seminaristas de aquí del Seminario de Cesano de Morelia. Bendiciones a todos ellos y a los sacerdotes también que nos están escuchando esta mañana. Gracias a Dios por sus vidas. Estamos en contacto con ustedes. Dios les bendiga. Y estamos estudiando este tema del capítulo 14 del Libro de los Salmos, el versículo 1. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. No hay Dios. Sí, sí, está el necio. Sí. Es demasiado necio. Ni a lo que le diga. Dice, y se han corrompido estas gentes. Hacen obras abominables. Pues, ¿por qué creen? ¿No tienen temor de Dios? No, no, no hay ningún. Ni hay Dios. No hay Dios. Dice, no hay quien haga el bien. Sí. Y si usted ve el capítulo 5 de Job, el versículo 3, dice, el capítulo 5 del Libro de Job, antes de este libro, del Salmos, está Job. El versículo 3 dice, yo he visto al necio que echaba raíces, y es que la necedad del corazón del hombre echa raíces. Sí. Se hace más necio. Y uno dice, pero oye, mire, por más que usted le explique, no lo va a entender. No, eso te ignora. Si no entiende, pero es necio. Sí, te ignora, dice que no y no. Y dice, yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. ¿Quién? Dios. Dios, o sea, ve que la cosa está difícil y todavía le sigue por allí. Viendo, ¿no ve? No, no, sí. Gente que yo sé que Dios me ha puesto ahí para compartir el mensaje del Evangelio, la esperanza de gloria que es Cristo, y te rechazan y te dicen, no, no quiero saber de eso. Sí, te cortan y dicen, no. Sí, no, no, entonces yo le digo, Señor, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Y, y Jesús mismo dijo un momento dado, dijo, pues no, no le pongas las perlas. A los cerdos. A los cerdos, a los cerdos. Y hay el momento en que Dios dice, ya, sí, dale pues. No, 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 ya párale, ya, síguele, ya, síguele, estrellate pues. Y, y, y aún todavía destrozado allá el ser humano, este, en sus propias preocupaciones, revolcado ahí en el mismo lodo, ¿sí? Y como el perro vuelve a su vómito, así dice la Biblia, no, no me estoy inventando, así, todavía así. Dice no. Dice no. No a Dios. Sí. Por eso, esta mañana, este, está medio fuerte este, este mensaje, pero, si Dios ha tenido misericordia de usted, dele gracias. Dele gracias, dele gracias, que su corazón no fue un corazón necio, que usted no se entenebreció, porque después de eso viene el velo que pone de la necedad, Dios pone un velo en el entendimiento del ser humano. Que, aunque le, 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 le brille ahí enfrente, aunque encuentre la verdad, aunque con sus mismas palabras, con su misma idiosincrasia, con su misma ideología, con su misma filosofía, pero no lo entiende. ¿Por qué? Ya están velados sus ojos. Ahora, fíjate lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, capítulo 4, versículo 3, ¿sí? ¿Estamos bien? Segunda de Corintios, segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, anotele y estúdiele usted también, versículo, ¿qué te dije? Versículo 3. 3. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienes? Dice este versículo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3, ya lo tengo yo. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden... Está encubierto. Es que ya está encubierto. No, ha sido por necedad. El necio. El necio que en su corazón dice, Dios no existe. No necesito de Dios. Mi Dios es el trabajo, mi Dios es el dinero. O sea, inventan lo que sea, pero dicen, no te necesito Dios. Y rechazar a Dios, puede que lo hagas una vez y todavía tengas oportunidad de enmendar el camino. Pero dice Jesús, si aquel que me rechace, yo, el que me niega... También lo negaré. Yo lo negaré ante el Padre. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, realmente está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, y pone Dios con minúscula, o sea, no se trata de Dios, sino del diablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no... ¿Qué? Le resplandezca la luz del Evangelio. O sea, el canto este de Marcos Witt, enciende una luz. Pero, ¿quién lo va a encender? El Espíritu Santo. Dios mismo. Y dejar nosotros que nos ilumine. Sí. Enciende una luz, dice el canto ese. Dice, para que nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, es Dios mismo, pues. Y la verdad es que muchos de nosotros todavía estamos entenebrecidos en nuestro... Por eso dice, también Romanos 1.21, ¿se acuerda? Que dice que nosotros nos quedamos allí, con un corazón a oscuras. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, saben de Dios. Saben que Dios existe. Saben que Dios es real. Pero, no le dieron gracias. No somos agradecidos con Dios. Sino que se envanecieron. No le glorificaron tampoco, dice. No le glorificaron. Y glorificar es honrar. Es respetar. Es amarle. Temor de Dios. Sabiduría del hombre. Sabiduría de Dios para con nosotros. Dicen, ni le dieron las gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. ¿Qué dice? Fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? Cegado. Cegado. Yo espero que con esto quede claro. Estábamos allí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4. Pero vamos al capítulo 3, versículo 16. Está muy interesante esto. Versículo 16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se quitará. Segunda de Corintios 3, 16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué? El velo se quitará. ¿Qué es el velo? El velo. La ceguera de tu entendimiento. Es decir, el necio no tiene opción. Pero el hombre que, pues, por su desconocimiento, por su falta de conocimiento, vamos a decirlo así claro, por su falta de conocimiento, porque no le ha sido revelada la luz de Cristo, tiene una opción. El convertirse al Señor. Como usted y como yo. Sí. ¿Cuánto tiempo vivimos, este, sin que la luz de Cristo resplandeciera en nuestros corazones? Pues, a pesar de que conocíamos y sabíamos de que Dios existía y de que Dios es Dios, pero como dice Job 42, 5, dice, de oídas. Te había oído. ¿Más ahora? Mis ojos te ven. Ahora tienes la visión de Dios. Sí. Pero necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento, abra nuestra visión, y eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, el necio sigue siendo necio, a pesar de que Dios, a través de personas, a través de, no sé, de milagros, usted ve un milagro, pero el necio, ¿sabes qué dice? Suerte. Ay, qué suerte tengo. ¿Qué suerte tienes? No, qué suerte tienes. Qué suerte tengo, ¿sí? Piensa que es, ah, no, es que yo sé. Qué buenos médicos. No, no, sí, es que, es que tiene, tiene la confianza puesta en quién. En el hombre. En el ser humano. Entonces, recordando la palabra, dice, maldito el hombre. Que confía en el hombre. Que confía en el hombre. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esa, 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 eso que, esa nube que estorba para que tú puedas ver. Con nitidez. Sí. Esta, esta enfermedad de, decía yo, de cataratas. Sí. Y, este, que les impide ver. En borroso. Sí. Hay que quitar, para que puedas tener una visión 20-20. Ah, sí. Una visión de lujo. Pero, ¿sabes cuándo? Cuando la luz de Cristo resplandezca en tu corazón. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Sí. Porque, fíjate, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz. Y, y luego dice el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Estoy hablando del capítulo 4, de segunda de Corintios, capítulo 4, versículo, empecé en el 3 y ya voy en el 5. Pero, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Jesús, porque Dios que mandó, fíjese, aquí viene la revelación, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién? Cristo. Cristo. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, para iluminación del conocimiento, para que puedas conocer. Si no hay luz, no conoces. No. ¿Ves? ¿Sí? Pero para que te resplandezca la luz del Evangelio. Dice, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las 6 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado 6 de la mañana, llena tu corazón de palabra viva. Porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es Tiempo de Despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Es Tiempo de Despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos. No se duerma. Ánimo. Buen día. Tiempo de Despertar. Les saludamos con mucho gusto. Y les esperamos hoy a las 6 de la tarde. Así es. Tenemos una hermosa reunión en Calzada La Huerta, 2273. Fraccionamiento Los Pinos. Fuente de Vida. Ahí está Fuente de Vida. Por cierto, ahorita que oigo Fuente de Vida, que es el nombre de nuestra iglesia local, le digo porque hay iglesia local y hay iglesia universal. Y no precisamente la de los padres de sufrir, sino la iglesia verdaderamente universal. Universal quiere decir, la palabra católico quiere ser universal. Y de ahí viene todo eso. La iglesia de Jesucristo. O sea, nosotros acá nos andamos peleando por iglesias y él dice que él va a venir. ¿Por su iglesia? No dice por esta, por aquella. No. Él viene por los que creen en él. Por los que les ha resplandecido la luz de Cristo, la luz del Evangelio. ¿Por qué pelear? No tenemos por qué estar peleando. Cuando Dios es el único, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios es bueno. Muy bueno. Así es. Dios le bendiga, querido amigo. Tenemos todavía saludos. ¿Para quién? Saludamos con mucho gusto a Alejandro Ávila, a Dani Cázares, a Feria Keila, que ya están desde tempranito escuchando la palabra, a Martita López Gómez y a Yadira Ceja. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenos días a todos. Y bueno, pues este, me comentabas tú que tenemos una nueva forma de sintonizar la radio a través de internet. ¿Por ahí hay una aplicación especial? ¿Cómo está eso? Hay una aplicación que se llama Xeno Radio y esa la vas a decir. Xeno con Z. Con Z. Entonces, Xeno. 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 Xeno Radio. Y ella, y esta la vamos a descargar en Play Store, es que es una aplicación donde vamos a... Es gratis. Donde vienen todas, es gratis. Ah, bueno. Es por internet y ahí le vamos a dar descargar. Después la misma aplicación te va a ir guiando paso por paso. Dice que qué estación estás buscando y pones México. Cuando ya te ubica en la ubicación de México, ya después vas a buscar Radiofórmula Morelia y automáticamente ya queda, de hecho queda ya grabada en la... Registrada. Registrada en la aplicación. Nada más un pequeño detalle que ahí nos marca otra, otra, ¿cómo se le llama? Otra... Opción. No, abajo otro número, otra señal. Pero es la misma, ya la checamos y es la misma, 105.1. De FM. De FM. Ahí nos marca 92.3. Pero no es, no es eso, o sea, no tiene nada que ver. Con toda confianza puede escucharla y ahí ya le queda registrada. Ok, entonces ahí estamos. De todo más cualquier duda, este, estamos para... Comuníquese con nosotros. Comuníquese con nosotros. Dios les bendice a todos. Ánimo, buen día. Dios es bueno y maravillosamente bueno. A pesar de lo que dice la palabra de Dios, este... Este, no a pesar, sino gracias a la palabra de Dios que nos da sabiduría. De, eh, decíamos... Eh, en el capítulo, ¿dónde nos quedamos? En el capítulo 14 del Libro de los Salmos. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, fíjese, que buscara a Dios. Dios le anda buscando. Dios le anda buscando a usted. Nosotros a veces vamos a buscar a Dios. No. Dios nos anda buscando. Dios es el que nos... Y dice que nos espera con los brazos abiertos como al padre del hijo pródigo. Sí. Pero Dios te busca a ti. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad que le adoren. Sí. Y por eso, Él nos creó para su gloria. Para que le demos la gloria a Él. Pero el hombre, en su necedad, se ha separado del Señor. ¿Por qué? Porque nos dio libre albedrío. Pues sí, tú vas a decidir. Sí, tú decides. Decíamos el día de ayer, nosotros caminamos por prioridades. No por decisiones. Pero finalmente es una decisión. ¿Sí? Versículo 3. Capítulo 14 de Salmos. Todos se desviaron a una. Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. Y no hay ni siquiera uno. Está hablando del 2021. O sea, que el privilegio que usted tiene de conocer la palabra de Dios. Y de amar a Dios. Y de que Dios está en su corazón. Tiene que agradecerlo con todo su corazón. ¿Sí? Y tenemos que ser fieles a Dios. Dice, no tienen discernimiento. Versículo 4. No tienen discernimiento. ¿Quién? Los necios. Todos los que hacen iniquidad. Dice, no tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Dios no invocan. Dice, no está difícil eso. Es la generación de los necios. Pero hay una generación que se está levantando a pesar de todo esto. A pesar del clima tan inhóspito espiritualmente hablando. Hay hombres y mujeres que le han creído a Dios. Y dice, y por ellas, por ellos, no he destruido esta nación. O sea, usted y yo somos el remanente. Y es nuestra responsabilidad seguir creyendo en Dios. Seguir amando a Dios. Y seguir agradeciéndole. Y dándole la gloria a Él. Me impresiona Jeremías capítulo 20, versículo 7. Y dice, me sedujiste, oh Dios. Y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste. ¡Wow! O sea, Dios enamorando tu corazón. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Pero tú me sedujiste. Tú me sedujiste. Oh Dios, dice. Y fui seducido. Porque más fuerte fuiste tú que yo. Y me venciste. Y un día me dijiste, no me acordaré más. Ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. Y no pude. Traté de resistir el conocimiento de Dios. Pero no pude. Y ese es el amor de Dios. La bondad de Dios revelada a su corazón. Usted puede decir, es que yo no quería ser cristiano. Yo no quería ser como estas gentes. O tenía resentimiento contra algunas personas. Pero Dios es tan poderoso. Y tan bueno. Y tan misericordioso. Que a pesar, nos perdona todo eso. Oye, yo estaba viendo hace unos días la película de Pablo. De ese Pablo de Tarso. Apóstol de Jesucristo. Porque él así se describe. Y yo ya, todo el sufrimiento que marcan ahí. La película también me exageró un poco. Pero realmente no está pegada a la verdad histórica. Pero bueno, eso. Pero de todos modos te llama la atención. Y él, ¿dónde reconoce a Cristo? Como su Señor y Salvador. En el camino hacia Damasco. Sí. ¿Quién eres, Señor? Después de que lo tumban del caballo. Sí. Que le dijo que por qué lo perseguí. Yo soy Jesús a quien tú persigues. A quien tú persigues. Y entonces, ahí, ahí tiene el reconocimiento de Dios. Y, pero, pero antes, acuérdate que estaba haciendo él, los, el libro de los hechos narra esta historia que seguramente él se la narró a San Lucas, al médico amado. Y le dijo, fíjate que yo estuve en el, en el día del, del asesinato. De Esteban. De Esteban. El primer mártir. Cuando empezaba el Evangelio. Y él dice, yo agarré la, la ropa de los que se quitaron la ropa para darle. Sí. O sea, yo tomé parte. ¿Y cuántos de nosotros tomamos parte? Hicimos cosas y algunos las seguimos haciendo que no tienen nombre y que, y que, y que nos debería avergonzar. No sé. Porque, yo puedo decir que, por resentimiento, por tradición, creímos que estábamos haciendo bien. Porque, porque mira, San Pablo creía que estaba en la verdad. Era, dice, era, este, fariseo de fariseos. O sea, yo era una gente que sabía, que tenía conocimiento, instruido. Sí. Pero no tenía revelación. Exacto. Y cuando a usted se le revela la luz de Cristo, como hoy, algunos de mis amigos que nos están escuchando, hoy pueden darle gracias a Dios. Y decirle, gracias, Señor. Porque, como dijo Job, ¿te oídas? Te había oído. Más ahora. Mis ojos te ven. Y hace unos años, que no muchos, ¿eh? Porque, pues, todavía, pues, qué tanto tengo, hace, hace dos años tenía veintitrés. Ah, sí, ayer. Ayer. Sí. Cómo han pasado los años. Cómo han pasado los años. Sí. Pero, te voy a decir, yo creía que yo estaba bien. Que, 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 pero dicen que el necio no ve su, su cola, ¿no? No. Entonces, lo que traía, arrastrando. Y, y me molestaba, por gente que no pensaba igual que yo. Y sobre todo con gente que pensara que Jesucristo es, es una revelación para su vida. Si tú, yo le decía, pero si tú ni siquiera fuiste a la escuela, o tú, ¿sabe qué? ¿Y sabe qué? Dios dice que Él se vale de lo vil y de lo menospreciado. Porque a ellos, dice Primera de Corintios 1.27, porque Dios escogió lo vil y lo menospreciado. ¿Sabes para qué? Para avergonzar a los sabios. Si, 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 si usted se cree muy sabio, deje que Dios le seduzca. Déjese seducir por Dios y enamórese de Dios. Porque solamente Él tiene la respuesta a su necesidad, a su situación. Yo no le vengo a hablar de un Dios de filosofía, ni, ni que cambie de religión. Ni que cambie de iglesia. Yo le vengo a hablar del Dios que me salvo. De un Dios bueno. Del Dios que le extiende su mano en esta mañana. Querido amigo, creo que es el tiempo de entregarle su corazón a Dios. Y decirle, Señor Jesús, perdóname. Límpiame de toda maldad. Quita este resentimiento. Este odio. Esta necedad, Señor, que hay en mi corazón. Yo quiero amarte. Y quiero entenderte. Revélate a mí a través de tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados, todo aquello que he hecho y que no te agrada. Y, Señor, dame sabiduría del cielo para verte en cada momento de mi vida a través de tu palabra. Señor, te pido que vengas a mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si usted ha hecho esta oración, seguro que hay fiesta en el cielo. Porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y yo creo que, querido amigo, usted que ha hecho esta oración, a lo mejor no la ha hecho en voz alta porque va allí con otras personas. Pero créalo en su corazón. La Biblia dice allá en el capítulo 10 del Libro de Romanos, y con esto termino, en el Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, creo que es así. Capítulo 10, versículo 9, que dice ahí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón, tienes que confesarlo, obviamente un día lo vas a hacer, pero si tú lo crees en tu corazón y hablas del Señor, o platicas con el Señor Jesucristo, y crees que Dios les resucitó, el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que está en tu corazón ahora. Y es el que te va a restaurar y te va a resucitar a una nueva vida. Es el que vivifica, el que da vida, porque dice también, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora hay vida espiritual en ti. Si tan solo puedes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó y está sentado a la vista del Padre, intercediendo por nosotros. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿no será qué? Avergonzado. Y decía en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, es decir, para salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que en él creyere, no será avergonzado. Y versículo 13, porque todo aquel que invocare, como nosotros lo acabamos de hacer, el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Tendrá salvación y vida eterna. Gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros esta mañana. Dios le bendiga. Le invitamos una vez más a que esté esta tarde allá en Fuente de Vida, en la calzada... La Huerta 2273. Muchas gracias. Está por ahí, está un refresco negro. Si usted nos puede acompañar, hágalo. Será una buena oportunidad para adorar a Dios. Y si usted no está en la ciudad y vive en otro lado, haga el esfuerzo de buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina. Dios les bendiga. Nos despedimos. Dios es bueno y maravilloso y Él cambiará tu llanto en alegría. Así es. Oremos, porque Dios bendiga a aquellos que están pasando por una situación difícil. Y ahora sí ya me di cuenta de lo que pasó en la Ciudad de México. Y pues que Dios tenga misericordia de ellos y de los cientos de enfermos por COVID que hay en nuestra nación. Y los eventos que están sucediendo en Colombia, en Salvador, en la India, en tantos lugares, no seamos ajenos a ellos. Oremos e intercedamos ante Dios para que Dios tenga misericordia. Ore por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar este ministerio para que sigamos adelante y que esto no se detenga, pues apóyenos. Porque desgraciadamente nosotros no tenemos más patrocinadores. Pero tenemos al mejor patrocinador. Dios. Dios a través de usted. Así es. Dios usándole a usted. Así que no ponga oídos sordos. Dios le bendiga y le multiplique en abundancia. Hasta mañana. Sean felices. Sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espera la paz. Es tiempo de despertar.